Es el día de hoy, y bueno, viven todos los días, realmente. Lo único que cambia es el panorama o los actores, pero lo viven todos los días. Sepan que cuentan y van a seguir contando con el apoyo de esta alcaldía en todo lo que necesiten. Ya mandamos a hacer una inspección al cuartel modelo para poder remodelar el cuartel modelo y que ustedes tengan una casa. Gracias a todos los presidentes, Jorge, Nelsa, Alfredo, Amalia, Enrique, Martita, nuestros concejales, Tiven, está también, Enrique Aicedo, Lumila, Nelly, Jorge. Gracias Gino, gracias Consuelo, a todos nuestros jueces de paz, que es una palabra tan ansiada en estos tiempos. Es difícil pensar en paz cuando todos los días vemos acciones de violencia, guerra, en una ciudad que no estaba acostumbrada a eso. Los actos de explosiones de vehículos, de personas que hallaban el puente, de asesinatos de niños en sus puños, de sicariatos, de secuestros, nos sorprenden todos los que llegan al punto de empezar peligrosamente a verlos como comunes. Y no debe ser así. Nosotros hemos podido durante todo este tiempo, sacando recursos de obras que le pertenecen a la ciudad de Guayaquil y de servicios que le pertenecen a la ciudad de Guayaquil, poder equipar a la Policía Nacional, tanto en movilización, combustible, dormitorios, alimentación, tecnología, teléfonos celulares, drones, nuestro espacio, equipo de 911, con un equipo que está a nivel de Estados Unidos para llamar a la emergencia, pero al parecer todos se quedan cortos frente al gran armamento y a la gran capacidad que tienen los malos. Yo divido a esta sociedad en quienes la perjudican y quienes no. Pero dentro de la cárcel hay una posibilidad, la posibilidad de que la gente que cometió un error pueda rehabilitarse y no dejar que cuando salgan o cumplan su condena vuelvan a lo mismo por un lado, o no salgan nunca, porque han sido 280 personas las que murieron durante las últimas revueltas dentro de la cárcel y entre ellos, personas que estaban presas inclusive por pensiones alimenticias. Ese es otro proyecto que tengo en mente y que ojalá lo podamos realizar con nuestros concejales, poder hacer una estructura en algún lugar propio de la ciudad de Guayaquil o en nuestras zonas rurales, para poder separar a las personas de delitos menores como las personas que no han pagado su pensión alimenticia o por hurto, separarlas para que no sean víctimas de revueltas en las cárceles. Este concreto... ... ... ... ... ... ... ... ... comunicación con una foto muy grande, se dejó robar, pero igual le dieron una puñalada y igual murió. Esa persona debió haber estado bajo los efectos de la droga. Otro mal que nos acosa tremendamente. Por eso para mí la seguridad no es el final solamente. El final es aprestar al delincuente y llevarlo a donde debe para responder. La seguridad tiene que venir desde el principio, desde la prevención. Por eso este municipio todo en prevención al crear nuestros centros de rehabilitación de drogas, de desintoxicación por los futuros sin drogas. Miles de chicos y hasta el momento 125 mil atenciones han podido salir de ahí con un nuevo futuro. Desintoxicados y nosotros mismos los contactamos para que luego vendan casas o vendan los terrenos del municipio de Guayaquil y les damos vengan a través de la DACE para que puedan tener un futuro mejor. Desarranchamos a una persona de la delincuencia y de la carga de la delincuencia y lo volvemos un ciudadano nuevo para nosotros. Alimentamos a un millón cien mil personas con nuestro kit alimenticio por la desnutrición de la que se hablaba hace poco aquí y a la par de que tenemos un millón de personas en materia de salud. También hemos podido realizar casi cerca de mil partos sin ser nuestra responsabilidad para mujeres que no tenían donde dar a luz. Todo eso es como decirle a la persona que está en problemas tienen una esperanza. Todo eso es paz. Todo eso es lo que hacen ustedes jueces de paz. Es poder decirles a la gente que no están condenadas a la vida que creen que les ha tocado vivir, sino una vida que pueden estar en una gente y que pueden elegir otro camino. O el camino oscuro que los conduce a la muerte o a la cárcel o el camino que los conduce a tener una familia y a ser un ciudadano. El convenio que se firma el día de hoy es para 3.840 personas privadas de la libertad para entender que lo que motivó a cometer los actos delictivos, su mente, sus recuerdos, su vida, la forma y como fueron creados. Yo sé a veces el desazón que tiene la Policía Nacional cuando atrama a personas que han cometido delitos gravísimos. Hubo uno hace poco de 18 personas que luego los dejaron de libertad a todos. A todos. No se entiende que de 18 no haya habido ni uno responsable de una balacera que ya solo se ve en las películas. Cuando en ambulancia llega el reo, en ambulancia falsa llegan los que lo quieren defender y en monos llegan los que quieren terminar con la vida del que está en la ambulancia. Eso no se ve o no se veía en la ciudad de Guayaquil. Ahora se ve en la ciudad de Guayaquil y se ve en el país entero. No se ve o no se veía cuando mataban, como ahora lo hacen, al que maneja la ambulancia, al paramédico y al que va herido dentro de la ambulancia porque está ligado contra la delincuencia. Ahora nosotros tenemos un nuevo plan. Y sí, tenemos una política dura que la hemos tenido siempre en materia delincuencial. Pero no dejamos de dar la prevención y evitar que esa persona llegue a esos niveles. Hacemos las dos cosas. La paz nunca se logrará si no hay guerra de por medio. Y sí, se necesita guerra de por medio. Ahora nosotros buscamos los rostros de las personas que han sido presadas en flagrancia en las vallas publicitarias que tiene Guayaquil. Con un solo objetivo. La gente debe saber que a ellos no se los puede acercar. ¿Por qué? Porque a lo mejor estarán libres al siguiente día. Y por lo menos las personas inocentes sabrán que a esa persona no se le puede acercar. La persona que es peligrosa le podrán determinar su rostro. No podemos dejar a las víctimas de dar. Pero también estamos trabajando en la parte de recuperación de los que van a salir de las cárceles en algún momento. Cuando salgan de las cárceles, que ellos vean que la persona que pasa a su lado es su hermano, no es su enemigo. Que no le pueden volver a hacer daño. Que no pueden quitarle la vida. Que no pueden quitarle las esperanzas. Y que no pueden subir a una familia en una muerte eterna. Sin poder llegar nunca a la real. Porque mientras a una familia se le quita un ser querido, como a la madre de ese chico en San Borondón, esa mujer está muerta en vida. No volverá a ser la misma nunca. Pero nosotros tenemos la oportunidad de prevenir con las acciones de salud, alimentación, educación. Tenemos en este año 28.000 niños educados en sus casas en Montes y Marí y la isla Puna. Niños que no tenían cómo ir a la escuela. Y que esa es una oportunidad para que se alejen de las drogas y se alejen de la delincuencia. Tenemos a 48.000 niños practicando deportes para que se alejen de las drogas y se alejen de la delincuencia. Tenemos a nuestras policías en todo lo que requieran a disposición del municipio de Olegil. Porque también son gente que tienen familia y cuyos delincuentes que atrapan y luego lo aflojan pueden ir en busca de venganza a sus familias o a ellos mismos. Aquí tenemos que hacer un círculo, cerrar el círculo. No se trata solamente de apresar a la delincuencia, se trata de rehabilitarlo. Pero también se trata de defender a la policía que lo atrapa y de defender a las víctimas que están en la calle permanentemente sin querer salir de casa en una nueva pandemia. La pandemia de la delincuencia, esa es la pandemia que vivimos ahora. Ahora los justos están tras las rejas y los culpables caminan libremente porque el siguiente día de un juez se les ocurrió decir que todos estaban comiendo en una tarradina arroz con pollo. Esa es la justicia que estamos viviendo ahora y que debemos abarcar en todo momento. La paz, se la dejo a ustedes, están en buenas manos. Ustedes pueden evitar que muchísima gente vuelva a caer o vuelva a quitarle la vida o vuelva a robarle a alguien. En sus manos está Mesa, en tus manos está junto con tu grupo. Evitar que las cárceles se sigan llenando de gente. Y en las manos de los nuevos psicólogos están que las que salgan no vuelvan a robar. En manos de la policía está defender al inocente y apresar al culpable. Y en manos de los nuevos psicólogos están poner donde deben estar a los delincuentes para que no vuelvan a destrozarle la vida a las víctimas inocentes en toda esta tragedia. Muchísimas gracias.